Eugenia soñaba con ser madre y pasó por muchos estados luego que le diagnosticaran que no podría tener hijos después de un tiempo realizó un tratamiento y hoy al soplar las velitas de su cumpleaños cambió el deseo de poder tener hijos por el de poder educar de la mejor manera a las mellizas que esperan conoce esta hermosa historia a continuación Eugenia porque este 2016 es un año especial para vos y es un año muy especial porque estamos terminando el año y como tantos años de mi vida siempre tenía el mismo deseo cada vez que armaba el arbolito o para mi cumpleaños que fue noviembre que era ser mamá y este año fue hermoso porque cuando festeje mi cumpleaños y pensaba digo que pido porque todos los años siempre fue pedir bebé que yo quería ser mamá y este año se me dio entonces era pedir que vengan bien y que lleguen bien qué problema tenía vos contando yo tenía una enfermedad que se llama endometriosis que produce esterilidad en las mujeres y bueno siempre con problemas en el útero problemas y conquistas en el ovario me sacaron las trompas toda causa de eso entonces yo sabía que de forma natural no iba a poder ser mamá comenzaste un tratamiento convención tratamiento y en qué consistió el tratamiento se hizo una estimulación ovárica y de ahí se retiraron folículos después con el espermatozoide de mi marido se formaron embriones y eso es lo que después de preparar el útero porque eso lleva un proceso de preparación me implantaron los embriones y en la primera vez que de mellizas de dos nenas que julieta y y camila o sea que vas a comenzar en 2017 con sí con otra otra expectativa otra yo con mi marido estamos bien feliz de todo lo que vos quieras pero estábamos edificando y yo siempre bloqueando me en este sentido de decir para qué hacer tanto para que lleguemos los dos viejitos solo y ahora no ahora yo ya veo la mi vida de otras formas yo ya ya me proyecto de otra forma y es más ahora ya se me complica porque pienso que vamos a traer dos vidas y hacerse cargo o sea ya ya pienso de otra forma no como antes tenía 20 años más o menos cuando me entré de la enfermedad y de lo que me podría causar fue algo que me truncó y me bloqueé porque en ese momento me di cuenta que no iba a ser mamá entonces mi primera reacción sinceramente fue bronca entender bronca en los religiosos porque yo sentía que que no hice mal a nadie que porque me tenía que tocar a mí después a medida que fue pasando el tiempo yo digo porque a mí no o sea quién soy yo para que a mí no me pase y bueno después lo fui asimilando después volví a la iglesia me reconcilié con dios porque primero estaba en contra de todo y bueno y ver pasar los años ver pasar el tiempo y ves que no o sea que vivís una vida como vacía entonces yo sé que hay muchas mujeres que dicen que ellas no necesitan tener un hijo para complementarse yo también lo pensaba así pero a medida que pase el tiempo vas cambiando un poco tu forma de ser porque yo siempre decía bueno yo quiero mi casa quiero mi auto cuando vas llenando todos esos huecos lo mismo sentís que te falta algo entender y y fue que así que fui llenando todos esos huecos y al último que bueno que salió la ley que me llegué por el doctor aguilera que le dije bueno voy a intentarlo aunque sea una vez para para no llegar a viejita y decir no lo intenté y gracias a dios encontré ahí un buen apoyo con la doctora mariana rico que me dijeron no acá vamos a intentar hasta que vos seas mamá y menos mal que lo escuché y eso me dio fuerza y empecé a creer que se podía porque siempre estuve bloqueada cuando me hicieron la transferencia tenía que esperar nueve o diez días voy el décimo día que me saquen sangre para ver la prueba de beta pasó una hora una hora y media y me llama la doctora y yo justo andaba con mi marido haciendo unas compras y le digo esperate le digo a esta la doctora y me envarié tanto que no sabía que botón apretar del teléfono para atender y bueno atiendo me dice oje como anda digo bien le digo yo recién vengo de hacerme la beta y me dice yo no te quería hacer esperar más dice porque y yo siendo siempre negativa pensaba porque cuando me hice la transferencia había otra señora otra chica que era su cuarta transferencia y no quedaba entonces yo decía yo cuántas veces me voy a tener que hacer entonces yo con mi mente negativa digo bueno ya me va a decir cuando seguimos con la pros y el próximo intento y me dice y te quería avisar que estás embarazada y me dijo así era una agarraba el teléfono pero era como que flotaba y como que no sentía nada y y bueno estaba mi marido y nos abrazamos fue hermoso y ahí bueno hermoso realmente y ahora cómo te imaginas estas estas mellizas este yo como digo el juego que vengan bien que vengan sanitas y agradezco así a todos mis amigos mi familia que me apoyaron así que por este por eso este año es el mejor para mí es el mejor mucha gente puede estar pasando lo mismo que vos muchas parejas que no pueden tener hijos este qué mensaje le podemos dar me hace llorar que hay que confiar hay que confiar y hay que creer y a veces como a mí me pasó es cambiar la manera de pensar porque a veces uno se encierra en un círculo que dice no puedo entender voy a decir no puedo esto no puedo aquello y te quedas con eso pero hay gente que te lo hace ver de otra forma de que si se puede porque yo tenía otra doctora que la tengo paralelamente que es mi ginecóloga que gracias a ella también puedo hoy estar diciendo que voy a ser mamá porque ya en el 2008 2008 más o menos cuando me habían operado de la endometriosis este yo le había pedido a ella que me saquen todo porque eran dolores terribles que tenía entonces ella me dijo no no te voy a sacar todo porque siempre hay una probabilidad y ella la que me dijo siempre vos tuviste muchos no ahora anda por el sí Eugé que tengas un hermoso comienzo de año que estas mellizas muero por conocer ya si lo sabes nosotros también creo que este año cuando brindemos yo voy a brindar por esta mamá que acabo de conocer bueno gracias y gracias por compartir tu historia bueno cuando quieras este año un año que pasa la historia si, si seguramente como te digo si supuestamente más que seguro